La tarde del 15 de diciembre un equipo liderado por el arqueólogo del Museo Nacional Francisco Corrales encontró una esfera de piedra precolombina colocada en su sitio original. Está en Finca 12 en Palmar Sur de Osa, muy cerca de otra reportada en julio pasado por trabajadores de la finca. Las esferas están colocadas en la esquina de una rampa que conduce hacia un posible montículo con una estructura de piedra que probablemente era la base de una vivienda. Bueno, en julio del 2021 tuvimos el reporte de la aparición de una esfera de piedra precolombina en su lugar original. Vinimos a este mismo lugar que es Finca 12 y logramos detectar que efectivamente la esfera se encontraba en el lugar en que había quedado desde la época precolombina. Procedimos en ese momento a hacer una evaluación rápida, pero planteamos un trabajo de investigación para este mes de diciembre. Vinimos y estábamos interesados en ver el contexto específico de la esfera. Al llegar a la base, un poco más abajo de la esfera, encontramos un empedrado que consiste en hileras de piedras de río que a su vez van como ascendiendo, como una rampa de acceso. Esas rampas de acceso de lo que hemos visto en otros sitios llevan a la parte alta de una vivienda que estaba sobre un muro circular con muros de piedra también. Y también es como un patrón de que si hay una esfera colocada en la esquina de una rampa debe haber otra esfera también en la otra esquina. Y con esa idea pusimos unas excavaciones exploratorias y efectivamente logramos encontrar la otra esfera en la siguiente esquina. Esa esfera mide cerca de 1.20 metros y está a una distancia 5.7 metros de la primera encontrada en julio de este año, la cual mide 1.23 metros. En este momento nos encontramos realizando la excavación de la segunda esfera para llegar a la base de la rampa y tener una mejor idea de las dimensiones de la rampa, de la posición de las dos esferas y la orientación ascendente hacia la estructura. La que haría como una labor pendiente en otro trabajo, el encontrar el muro que rodearía la vivienda o el montículo y esperamos que eso sea en los próximos meses. Las esferas no serán removidas, por el contrario se propone a partir de aquí realizar investigaciones más profundas pues es posible que este sea un monumento arqueológico muy importante asociado a Finca 6, uno de los cuatro sitios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. En ese sentido se analizaría la posibilidad de que se cuente con un parque arqueológico en el cantón. Bueno, el hallazgo de esferas en su lugar original y de estructuras evidencia la presencia de un asentamiento, de una aldea o una ciudadela antigua con un gran valor porque la información que proporciona una esfera en su lugar original y la estructura y todo lo que hay además asociado nos permite entender mejor cómo eran las antiguas sociedades que habitaron el Delta del Liquicio y el Cantón de Osa ahora. Entonces nosotros proponemos que las esferas y las estructuras se mantengan y que acá se pueda desarrollar un pequeño parque arqueológico que también además aproveche las plantaciones aceiteras y vestigios de las plantaciones bananeras y proporcione un lugar adicional de visitación para conocer los vestigios de las sociedades antiguas un lugar para conocer también prácticas agrícolas actuales y la historia bananera. Los propietarios del terreno han sido muy anuentes en este proceso. Y de esa manera no sólo proporcionar un sentimiento de orgullo y de identidad a la población de Osa sino también beneficios económicos a partir de la preservación del patrimonio cultural. Los propietarios del terreno se han mostrado muy anuentes han estado colaborando activamente y esperamos que junto con ellos y junto con el gobierno local la asociación de desarrollo, turoperadores y otros podamos desarrollar un proyecto en el cual el patrimonio arqueológico venga a beneficiar a la comunidad de Osa. Antes de esas dos esferas, la más reciente encontrada había sido en el año 2007 en el sitio Finca 6, durante investigaciones realizadas por el arqueólogo Adrián Vadilla. Coincidentemente con este hallazgo, esa esfera también estaba al final de una rampa de acceso a una vivienda, asociada a otra muy similar y cercana a esta. Las esferas precolombinas son símbolo nacional de Costa Rica desde el año 2014, mismo año que cuatro asentamientos casicales con esferas de piedra del Diquis fueron declarados Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO.